Cuando miras hacia atrás, más veces que hacia adelante, puede que no quede nada, que todo va a estar ya. Cuando piensas que es mejor el pasar y no brindarte, puede que ya estés de amar, que sea que no quede nada, que todo va a estar en tu bolsillo, que quisiera alcanzar. Cuando miras hacia atrás, más veces que hacia adelante, puede que no quede nada, que todo va a estar ya. ¡Aquí! Cuando miras hacia atrás, más veces que hacia adelante, puede que no quede nada, que todo va a estar ya. Cuando miras hacia atrás, más veces que hacia adelante, puede que no quede nada, que todo va a estar ya. Cuando miras hacia atrás, más veces que hacia adelante, puede que no quede nada, que todo va a estar ya. Cuando miras hacia atrás, más veces que hacia adelante, puede que no quede nada, que todo va a estar ya. Cuando miras hacia atrás, más veces que hacia adelante, puede que no quede nada, que todo va a estar ya. Cuando miras hacia atrás, más veces que hacia adelante, puede que no quede nada, que todo va a estar ya. Cuando miras hacia atrás, más veces que hacia adelante, puede que no quede nada, que todo va a estar ya. Cuando miras hacia atrás, más veces que hacia adelante, puede que no quede nada, que todo va a estar ya. Gracias por ver el video.